Hoy me desperté con ganas de verte, con ganas de besarte y en mis brazos tenerte Con ganas de decirte que cada día te amo más, te tomaré la mano y no te soltaré jamás Pues eres la inspiración para este poeta que te dedica cada una de sus letras, cada uno de sus versos Todos sus pensamientos, todo su amor y todos sus sentimientos Te amo demasiado, no te apartes de mi lado, eres el amor de mi vida, de ti estoy enamorado Eres mi felicidad, eres lo que siempre quise, ven y dame un beso para que la luna pise Eres todo lo que quise, eres la chava que yo amo, quiero que nuestra historia dure más de mil años Quiero ser aquel anciano que en el futuro te diga, mi amor ves como si eras el amor de mi vida Quiero contigo una historia sin final, contigo llegar ancianos y a tu lado despertar Quiero hacerte feliz y sanar todo tu mal, en conclusión contigo siempre quiero estar Dime como le haces para enamorarme tanto, quiero uno de tus besos que me lleve a lo más alto Te juro mi amor, que eres el amor de mi vida, estoy muy seguro que por ti todo daría Te amo tanto, tanto que quiero gritarlo al mundo, ocupas mi corazón y mi mente cada segundo Yo soy el guerrero, tu eres mi princesita, yo soy el enamorado de ti, niña bonita Me gustas, tal y como eres, ven dame un abrazo y dime que me quieres pues así Yo me siento bien, sabiendo que alguien me ama, como yo también Te digo la verdad, tengo miedo a perderte, porque lo que siempre quises a mi lado tenerte Ven y lleguemos hacia el futuro, los dos donde estemos arrodillados ante el altar de Dios Quiero contigo una historia sin final, contigo llegar ancianos y a tu lado despertar Quiero hacerte feliz y sanar todo tu mal, en conclusión contigo siempre quiero estar Quiero contigo una historia sin final, contigo llegar ancianos y a tu lado despertar Quiero hacerte feliz y sanar todo tu mal, en conclusión contigo siempre quiero estar Quiero contigo una historia sin final, es que no sabes si a tu lado despertar quiero hacerte feliz Eres el amor, si a mi lo tomas la conclusión contigo siempre quiero estar Pero con tu ahora estoy sin final, me quiero ir a enciano Si a tu lado despertar quiero hacerte feliz, la real granza Quiero contigo una historia sin final, contigo llegar a enciano Si a tu lado despertar quiero hacerte feliz Sin sanar todo tu mal, en conclusión contigo siempre quiero estar Quiero contigo una historia sin final, contigo llegar a ancianos y a tu lado despertar Quiero hacerte feliz, sin sanar todo tu mal, en conclusión contigo siempre quiero estar